Una amarga experiencia. El otro día tuvimos que hacer en clase por escrito unos ejercicios de matemáticas. Y la maestra me puso una R. Es cierto que no fui el único que sacó R. A Jorge también le pusieron la suya. Los demás sacaron MB. La maestra escribió unos recados para que nuestros papás los firmaran. En donde les decía que estábamos mal en matemáticas. Que deberíamos estudiar más. Y otras cosas por el estilo. Yo estaba verdaderamente preocupado por el recadito de la maestra. Y también porque no sabía cómo hacer para que mi mamá no se enojara. Mucho. Jorge, al notar mi preocupación, me aconsejó. Pues haz lo que hace Andrés, mi vecino. Verás. El otro día, que sacó mala calificación, llegó a su casa callado. Callado casi, arrastrando la mochila, y se sentó desmadejado en una silla. La mamá lo miró preocupada. ¿Qué te pasa, Andrés? Le preguntó. Nada, contestó él. ¿Por qué tienes ahora esa cara de aburrido? ¿Por qué sí? No te habrás portado mal en la escuela, ¿verdad? No, no me porté mal. ¿Te peleaste con algún compañero? No. ¿Rompiste un vidrio entonces? No, no rompí ninguno. La mamá se fue muy preocupada a poner la mesa y cuando llamó a Andrés a comer, él se sentó pero no comía nada. La mamá solo contemplaba el plato con cara de inapetente. ¿Por qué no comes, Andrés? No tengo ganas. Pues estarás enfermo porque solo así dejas de comer. Ve afuera a jugar un rato para que se te abra el apetito. No tengo ganas de nada. Entonces, sí se preocupó muchísimo la mamá de Andrés. Le tocó la frente, le puso el termómetro. No tienes fiebre, Andrés. ¿Qué es lo que te pasa? Anda, dilo. De una vez antes que me vuelva loca. Es que me reprobaron en matemáticas. Aja, ¿de modo que por eso estás, estás, esta comedia? Sí, por eso. Mejor sería que te pusiera a estudiar, a estudiar porque además de que es más fácil estudiar que hacer comedias. Nunca te reprobarían. Andrés, ven a comer y después de un rato te pones a estudiar. Eso iba contando Jorge mientras caminábamos rumbo a nuestras casas y cuando llegué a la mía ya estaba decidido a imitar a Andrés. Así que entré, me senté en una silla, agaché la cabeza y pues una cara triste, tristísima, mi mamá se acercó, me observó con curiosidad y me preguntó, ¿Qué te pasa? Saliste reprobado en matemáticas, ¿verdad? Sí, le contesté. Y empezó a darme una tunda que recordaré todos los días de mi vida. N. Nosop. Adaptación de Armida de la Vara.